El abogado Álvaro Novoa trata de compartir con los pobres. En 1977 crea la fundación Cruzada Nueva Humanidad, la dirige su esposa. Con el tiempo esta fundación se convirtió en un instrumento de sus campañas electorales. Todo esto lo hago en agradecimiento a Dios. En 1996 gana la presidencia de la República Abdalá Bucarán y le designa titular de la Junta Monetaria, función incompatible éticamente porque era dueño de un banco, el de Litoral. Donde produjo un superávit, si mal no recuerdo los datos de 3 mil millones de dólares a favor del Ecuador. El presidente cayó y con el Novoa. Cuando sucedió esto, el millonario dijo que Bucarán podría haber obtenido cientos de millones de dólares persiguiendo a los evasores de impuestos y a los morosos. Los políticos dicen que en su gobierno va a mandar a Dala Bucarán. ¿Es cierto abogado? Álvaro Novoa responde. Ecuatorianos, no se dejen engañar. Los políticos como se saben perdidos, como ven que yo seré el nuevo presidente del Ecuador, han urdido esta artimaña para confundirlos. En 1998, con el auspicio del pre se candidatizó a la presidencia de la República. Retó a Yamil Maguad a un debate y le exigió que dé a conocer quienes financiaban su campaña. Al final, el 12 de julio ganó Maguad, obtuvo el 51% y Novoa el 48%. Sin embargo, logró 24 curules en el Congreso Nacional, convirtiendo al partido Roldo Sista en la tercera fuerza electoral del país. Decidido a insistir en su búsqueda por la presidencia, resolvió formar su propia organización política. Creando el Frente Nacional Independiente de Álvaro Novoa, que inmediatamente llegó a tener varios cientos de miles de afiliados. En el 2002 se postuló nuevamente, llegó a la segunda vuelta, pero Lucio Gutiérrez le ganó con el 55%. Novoa logró el 45% de la preferencia del electorado. En el 2006 insistió por tercera vez. Fue vencido por Rafael Correa. Novoa obtuvo 2.689.418 votos y el actual jefe de Estado, 3.517.635 votos. Aunque Novoa perdió la presidencia, el PRIAN se convirtió en la primera fuerza legislativa con 28 diputados. En el 2007 logró ser asambleísta constituyente junto con su esposa Anabella Asín. Esta elección ha sido la única que ha ganado. Su partido político obtuvo en total ocho curules. Había que castigarme por haber osado ganarle a Correa en la primera vuelta electoral. Pedro de la Cruz, exasambleísta constituyente, recuerda el trabajo que desempeñó Novoa al interior de la Asamblea. Un trabajo pobre, un trabajo que ni siquiera asistía al pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, tuvo que dejar el cargo por negarse a declarar sus bienes como exige la ley. Nos vamos a pasar a un Estado totalitarista donde lo van a estar a uno todas las noches y todo el día espiando. Me parece que va contra los derechos humanos eso. En el 2009 volvió a perder la presidencia frente a Rafael Correa e inclusive tan solo logró siete asambleístas. Actualmente la empresa más importante del grupo Novoa es exportadora bananera Novoa, la cual enfrenta una glosa por 98 millones de dólares, impuesta por el Servicio de Rentas Internas SRI. Él ha mentido mil veces diciendo que le debo plata al fijo, una ofensa para mí. Yo soy un patriota y soy a mucha honra uno de los ciudadanos que más paga impuestos en el Ecuador. No debo un centavo. Es recoger la billetera, acercarse a cualquiera de los bancos y pagar lo que le debe a la sociedad.